de México. Regresamos directito al Estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga, Gabriela Hernández, ella es reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico, y de este espacio. Gaby, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te invito trabajando para llevarles información veraz y oportuna al auditorio del Punto Crítico. Andas de un ladito para otro, ¿Verdad? Corre y corre detrás de los candidatos, ¿Qué ha pasado allá en el Estado de México? Cuéntanos los detalles, que a Josefina Vázquez Mota no la dejan realizar sus actos de campaña, ¿No? Que se les echa encima la policía estatal. Así es, así es, Eduardo, y mira, primeramente comentarte sobre lo ocurrido en el municipio de Tutitlán, gobernado por el prista Dambarrón, y es que resulta ser que veneraron el uso de la estrenada municipal, lugar donde realizaría un evento de campaña, justo al mediodía, pero se presentaron policías de la demarcación e impidieron la realización del mismo, porque aparentemente no tenían un permiso del ayuntamiento para poder hacer uso de la plaza. Ellos presentaron un oficio, más no el permiso que se les otorga el ayuntamiento, posteriormente, después de contestar los oficios. Y bueno, después en el municipio de Tlanepantla, la delegada de la Miguel Hidalgo, Xochitlalvez, se encontraba entregando propaganda a los comerciantes del tianguis ubicado en la colonia El Tenayo, cuando sorpresivamente fue agredida por el líder de dicho lugar, pues éste le reclama que no puede hacer proselitismo en el tianguis, porque a gritos le decían que se retiraran y que dejaran de grabar. Hasta esta situación, Gález le preguntó si había algún problema por estar ahí, a lo que él le contestó que no se les permitía entrar y mucho menos grabar, Eduardo. Y bueno, afirmó que era una zona de trabajo y que si querían hacer proselitismo, lo hicieran fuera del tianguis. Segundo, después empezaron a empujar a la delegada y a sus brigadistas. Hasta esta situación, Xochitlalvez acudió al Ministerio Público a presentar una denuncia junto con el grupo que la acompañaba. Pues uno de ellos sufrió un golpe en la cabeza al evitar que despojaran a Gález de su celular. Y bueno, comentarte que el número de acta que este fue eh, diagonal, 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 diez, cuarenta, setenta y dos, veinticuatro, ocho, diagonal, cero, cuatro. Y bueno, ante esta situación, Eduardo, el Comité Directivo Estatal del PRI eh, condenó la agresión que sufrió la delegada capitalina y se desvindaron de estos actos, así como también la coordinación general de campaña del candidato Juan Cepeda, condenó energéticamente energéticamente las agresiones a Xochitl Galvez. Pues mira. En el Estado de México y sobre todo con la la panista Josefina, este Eduardo. Y ya vamos prácticamente que cincuenta y seis días, ¿no? Cincuenta y cinco días de de que se den las elecciones allá en el Estado de México. Así es, Eduardo, y todavía falta y debe que se den con todo, porque aparte de estas agresiones que de las que fueron objetivos el día de ayer, personal de de la candidata Josefina, pues también se dieron en el municipio de Ixtapaluca y en Chimalhuacán, así que pues espera todavía unos días muy tensos, tanto para la panista como para los morenistas, porque pues son los que están moviéndose más y bueno, es este, ese es el panorama que se vislumbra aquí en el Estado de México. ¿Quiénes son los que están regalando más despensas, los de Morena o los del PRI? Porque he visto, he visto las despensas de Morena que efectivamente traen frijol sin gorgojo, pero los del PRI tampoco les he visto que tengan gorgojo, ¿eh? ¿Quién es, quién está utilizando más estas maneras de comprar voto? Pues ahorita se ha visto más los de Morena, Eduardo. Precisamente ayer en el en el evento que realizaron en el municipio de Ixtapaluca y en la colonia, en Impulsora y así como Ciudad Lago, pues si se vieron este, la entrega de estas despensas, nos comentaron, las personas que estaban ahí en el meeting, que pues que iban porque les prometieron una despensa, pero ellos no querían asistir, pero tenían que llegar temprano, anotarse en unas listas para que se les puedan entregar estas despensas, pero ya los habían citado desde las nueve de la mañana, Eduardo, así que imagínate, pues la gente se cansó y se decidió retirarse y que sus despensas se quedaran con ellas, pero pues vamos a ver todavía qué ocurre estos días para para la contienda, Eduardo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente Gaby Hernández ahí desde el Estado de México. Muchas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo, es un placer. Buen día, Gaby, que estés muy bien. Gaby Hernández, reportera en el